¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, déjame decirte que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya había declarado desde el sábado que la segunda fase de la guerra había comenzado y este domingo vimos las primeras señales de que las FDI están avanzando en Gaza. Según un análisis de CNN de un video publicado por un medio de comunicación israelí, las tropas israelíes han avanzado unos tres kilómetros dentro ya de Gaza. En este video grabado el sábado se ven soldados colocando una bandera israelí en el tejado de un hotel. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Israel atacaron más de 450 blancos de jamás, incluidos centros de mando, puestos de observación y sitios de lanzamiento de misiles. Uno de esos ataques aparentemente alcanzó una mezquita en el centro de Gaza, causando la muerte de 13 personas y dejando decenas más heridas. Ahora, existe una creciente preocupación de que el conflicto puede extenderse, Rey. Estados Unidos ve un riesgo elevado de que se amplíe el conflicto en Medio Oriente a medida que fuerzas aliadas a Irán sigan atacando a las tropas estadounidenses desplegadas en esta región. Y en una entrevista con CBS, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para evitar un conflicto mayor. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar, por otra parte, Rey, en un Moshab, es decir, un asentamiento judío con sobrevivientes de los ataques terroristas del 7 de octubre. Uno de ellos, de nombre Fabián Bancic, es director de programas escolares originario de Uruguay, casado y padre de cuatro hijos, quien además es director de emergencias de su Moshab, localizado cerca de la frontera de Israel con Gaza. Empecé preguntándole qué representa el 7 de octubre, no solamente para él como israelí uruguayo, sino también como judío, y esto fue lo que me respondió. Yo sé que el 7 de octubre va a ser una fecha muy dolorosa para todos. Yo he estado ya en entierros de amigos, he estado en entierro de hijos de amigos, de familias de amigos que desaparecieron, que los han masacrado, familia de amigos que los han quemado vivos en la casa. Tenemos varias, varios gente de la comunidad que ha perdido a toda la familia, que han perdido a nietos. Tenemos familias que los nietos de ellos, tenemos dos familias que los nietos están secuestrados, chicos de tres años, de cinco años que están secuestrados en Asa hoy en día. ¿Todavía no saben dónde están? No. El pueblo judío siempre se levanta de las masacres que ha tenido desde la historia y siempre se ha levantado y ha salido adelante y siempre ha recordado esas fechas, esas épocas que les dan fuerza, nos dan fuerza para seguir más adelante. Yo estoy seguro que vamos a salir más fuertes como israelí y más fuertes como pueblo judío también. Lo que pasó el 7 de octubre, ¿va a causar que tú y tu familia se vayan de esta zona o todavía se quieren quedar aquí? No. La contestación para mí es muy clara y ya lo hemos hablado con la familia. Nosotros no nos vamos a ir de acá. Te conté antes que nosotros vinimos acá porque es una zona que era muy barata. En el centro del país no se podía comprar una casa así. Hoy en día yo me quedo acá por ideología. Tenemos que quedarnos en el sur del país. Alguien tiene que estar acá. Es mi casa, es mi lugar, es mi país. Como dijimos, yo soy uruguayo y también podría irme, volverme a vivir a Uruguay y nunca voy a dejar el país. Esta guerra con Asa es una guerra no solamente de un poco más de territorio, un poco menos de territorio. Es una guerra de supervivencia, de supervivencia del Estado de Israel. El Estado de Israel es un estado de... nuestro único estado de los judíos. Y esta guerra la tenemos que pasar y nos tenemos que quedar acá. ¿Es posible para ti diferenciar entre Hamas y los palestinos? La víctima más grande del terrorismo del Hamas es el pueblo palestino mismo. Yo quiero la paz. Yo quiero la paz para todos. Yo trabajo con niños, con adolescentes, trabajo con padres. La mayoría de la gente quiere la paz. Y Rey, los residentes de ese Moshav se han organizado y adquirido armamento adecuado con ayuda de las fuerzas de defensa de Israel para defenderse en caso de que haya otro ataque terrorista. La población de 700 personas del Moshav se redujo a 300, pero muchos han empezado a regresar, Rey. Y bueno, déjame comentarte también por otra parte que llevamos más de una semana informando sobre la difícil situación de cientos de miles de palestinos desplazados y muchos de ellos que no reciben suficiente comida, agua y otras necesidades básicas. Y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dice que algunos de sus suministros de ayuda fueron saqueados. Imagínate eso en Gaza y advirtió que el hambre y la desesperación están aumentando. La agencia dijo que miles de personas irrumpieron en algunos de sus almacenes y centros de distribución en la zona central y sur de la franja para apoderarse de harina de trigo y otros artículos básicos de supervivencia como suministros de higiene. Ya para terminar, Rey, te comento que solo 10 camiones con alimentos y otros suministros cruzaron hoy desde Egipto a Gaza. El Programa Mundial de Alimentos advierte que más de un millón de personas, un millón sí, pasan hambre en Gaza y que necesitan unos 40 camiones diariamente que crucen al enclave para satisfacer las crecientes necesidades. Rey, vuelvo contigo.